Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a Yeri Style. Yo soy Yerika y este video va a estar súper, súper divertido. Porque hace tiempo que tampoco hacía videos así como juzgando o probando perfumes que nunca había hecho antes, que son nuevos. Y hoy ya dije, ya, tengo varias muestras aquí. Vamos a probarlos y vamos a ver qué es lo que yo opino, qué les puedo decir de ellos. Como para no hacer un video así, ver las impresiones de cada uno. Porque en realidad prefiero algo más espontáneo, más divertido para ustedes. Y hay por ahí un par que me pidieron muchísimo. El primero es Vibranza Blanc. Y este es el nuevo de Vibranza de la marca Essica. Muchas chicas me han dicho, haz reseña, haz reseña. Bueno, acá vamos a hacer como unas primeras impresiones, vamos a juzgarlo y a ver qué tal. Así que voy a publicarlo, no publicarlo, voy a colocarlo aquí. O sea, voy a colocar los cuatro, uno acá, otro aquí, otro acá y otro acá. Porque son cuatro perfumes. Vamos a colocar el de Vibranza Blanc aquí. Pero antes de hacerlo, vamos a leer un poquito qué dice aquí dentro de la cajita. Bueno, de esta presentación que dice, Vibranza Blanc, perfume floral, adictivos acordes de exclusivas flores blancas que combinan con radiantes notas de ámbar, interesante, para representar la sensualidad de la mujer que disfruta el momento de atracción. Ok, entonces acá nos indica flores blancas con ámbar, no es cierto. Vamos a ver. Yo en realidad creo que es muy poquito, ¿no? Pero vamos a ver, quizás descubramos otras notas. Voy a aplicarlo aquí. Me veo nervioso, no nervioso, como que emoción. Vamos a ver. No tengo ninguna vibranza hasta ahora. Ya está. Ok. Ya, ok. Ni hizo falta acercarlo. Creo que los de Vibranza tienen muy buena proyección, ¿no? Porque se nota. Ok, sí, sí, sí. Ya. Le siento mucho, sí, las flores blancas. Son como flores blancas limpias. No le siento mucho el ámbar, quizás un poquito, no, ahora sí le siento el ámbar. Sí. Las flores blancas en la salida y el ámbar abajo, ¿ok? Como en nota de corazón o de fondo. Por ahí está el ámbar. Tiene un lado un poquito cremoso, cítrico, ligero, ligero, cítrico, limpio, bastante limpio. Es como un cremoso, limpio. Nada mal. Y siento que la proyección es buena. Si, por ejemplo, les gusta Girl of Now Forever, que voy a dejar aquí para que vean la imagen. Si les gusta este perfume, este les va a gustar. Porque va por, como que siento que está por esa misma línea de Girl of Now Forever. Sí, definitivamente van por esa misma línea. No son iguales, pero van por esa línea. ¿Cuánto le pondría? Ahorita, como una primera impresión, un 8. 8 de 10. Está rico. Me gustaría terminar de usar toda la muestra como para darles una opinión más completa en una reseña individual. Pero hasta el momento va un 8. Sí, rico. Lo usaría para otoño y primavera. Como estaciones de transición. No para verano ni tampoco para invierno. Porque para verano le falta más frescura y para invierno le faltaría más cuerpo. Como que más intensidad, más profundidad. Está bueno. Así que ya saben, si quieren algo para otoño, primavera, esta es buena elección. Y me gusta la botella, está bastante bonita, ¿no? Se ve linda la botella. Vibranza Blanc. Muy bien. Continuamos. Vamos ahora con una fragancia que no es nueva, pero para mí sí lo es. Para mí este es uno que quise probar hace tiempo, tiempo y hasta el momento no lo podía hacer. Estoy hablando de la Vievel L'eau de Parfum, ¿ok? Que es una versión que debe ser un poquito más como ligera. Igual a lo de Parfum, pero más ligero. Es lo que yo asumo, ¿ok? En la cajita acá no nos dice nada sobre notas. No veo nada, pero... Bueno, vamos a romper esta parte de aquí, como para ver el interior de la caja. A mí siempre me gusta ver mucho estas presentaciones para ver qué tal. Ok. Ah, ok. Bueno, es raro. Dice, la Vievel L'eau de Parfum, Le Premier Iris Gourmand. Es un gourmand con nota de iris. Es lo que indica aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora, este lo voy a colocar aquí, en otro punto de pulso, ¿ok? Oh. Ya. Un poquito más, creo. Un poquito más, porque salió poquito. Ya, listo. Ahora sí. Vamos a ver. Agitando un poquito. Mmm, ok. Miren, este me huele más rico que el Eau de Parfum. ¿Por qué? No lo sé. Me huele más rico, como que más interesante. Ya. Se siente como un... ¿No les ha pasado que a veces huelen los cosméticos y tienen un aroma peculiar de cosmético? Así lo siento. Siento como que es un Labievel con un toque peculiar de aroma de un cosmético. Como cuando acercas a... Cuando abres un labial y lo hueles. Un labial, obviamente, sin ningún otro aroma. Y lo hueles así. No sé. ¿Ustedes les pasa que huelen todo? Yo sí huelo todo. O sea, hasta... O sea, todo bueno, ¿me entienden? Que entonces, sí un día me acerqué y olí el lápiz labial para saber cuál era el aroma natural, entre comillas, de un lápiz labial. Y huele así. Labievel con un aroma del lápiz labial. No le siento el iris. Pero sí... O sea, no de manera tan prominente, pero sí un poquito, ¿ya? Como que un poquito el iris en la base. Es mucho más empolvado, más atalcado que el Labievel eau de parfum. Lo usaría definitivamente para invierno. No va ni para... O sea, para otoño también podría ser, pero para verano, primavera, olvídenlo. Otoño, invierno. Está rico. Está rico, chicos. Creo que a este le doy... A este le doy un 9. Hasta un 9.5. Me ha gustado bastante. Y... Estoy considerándolo. Lo pondría en mi wish list. En mi lista de sales, definitivamente. Está muy bueno. Sí. Rico. Muy rico. Lo recomiendo. Totalmente. Incluso lo recomiendo más que Vibranza Blanc. Para las amantes de lo gourmand, claro está, ¿no? Si no te gusta mucho lo gourmand, Vibranza Blanc es más floral y más equilibrado para ti. Pero... Oh, está bueno. Está rico. Bueno, voy a ver cuánto cuesta. Y de acuerdo a eso, ¿cuándo lo compro? Pero está rico. Está rico. Lo quiero para mí. Ya. Mucho me entusiasmé. Alto. Vamos con... Una fragancia masculina. Y este también es... Esta es nueva ya. Completamente nueva. Y estoy hablando de... Two and two men heroes forever young. ¿Ok? Forever young. ¿Cómo la canción? Algo así. Es más, en el comercial ponen la canción. Así pasa. Y de que voy a darme cuenta que la primera vez que canto en un video, por Dios. Ya. Entonces, este yo sé que es para hombres, pero igual lo quiero percibir en mi piel de todas maneras. Vamos a ver qué dice aquí. Me gusta. Me gusta lo que dice. Es como... Son varios como... Refranes. Como varias reflexiones. Me gusta esto. Lo voy a decir en español porque... Es en inglés, pero lo voy a traducir en español. Nos negamos a conformarnos. Nos comprometemos a ser libres. Nunca nos rendiremos. Nunca dejaremos de soñar. Siempre seremos jóvenes. Siempre seremos héroes. Me gusta mucho. Ah, interesante. Miren. 100% vegano. Y acá dice las notas. Nota de limón. Geranio. Pero es un geranio que es orgánico. Mmm. Interesante. Y luego un ámbar bastante amaderado. Veamos. Interesante. Mira, me gusta ahora que las marcas están intentando hacer... Usar menos químicos en los perfumes. Es más, tengo un video especial para ustedes de perfumes... De una colección de perfumes vegana. Ya verán cuál es. Me interesa mucho esta nueva tendencia. Me parece increíble. Felicito a aquellas marcas que están intentando cuidar el medio ambiente. Vamos a ver. Uf. Ok, cayó, pero más acá. No importa. Debe haber caído en nuestro sofá. Wow, ok. Este huele súper rico. Ya desde ya... Uf. Ya, ok. Chicos que me están viendo y chicas. Regalen esto a sus novios, a sus papás enamorados. Lo que sea, regálenlo. Me muero, me vuelvo loca. Qué rico es eso. Ya. Este es súper masculino. Se siente, sí, la salida cítrica por el limón. El ámbar. Me gusta mucho. El geranio. Uf. Qué rico. Qué rico. No, este de acá va a ser un éxito. Ya lo vi. Va a ser un éxito. Proyecta súper bien. Ah, no. Este perfume, esta fragancia va a ser una de aquellas que los chicos van a usar para seducir. Ya lo vi, ya. Completamente. Este va a ser como para que un chico pase y la chica... Guau. Lo miren, diga. Qué bien huele. O quién huele así. Va a captar la atención. Muy llamativo. Me encanta. Se le pongo un... Ya, miren. Yo sé que es del 1 al 10, pero pongo un 12. Un 12 de 10. Qué rico. Chicos, this is a keeper. Ya. Es uno que debe tener sí o sí. Es uno que debe estar en su colección y se debe quedar en su colección. Muy bien. Y me encanta la botella. Es muy bonita. Es muy fuera de lo común. Me gusta mucho. Entonces, sí. Esta fue mi primera impresión. De 212 Men Heroes Forever Young. Muy buena, Carolina Herrera. Gran acierto. Y gracias por preocuparte por el medio ambiente. Muchas gracias. Sigo con otra. Y ese es un lanzamiento. Ok. Vamos a ver. Este de acá. Qué tal me parece. Y ya cuando termine de probarlo bien, les voy a dar mis primeras impresiones en un video aparte. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Estoy hablando de... Olimpea Blossom. De Paco Rabanne. Olimpea Blossom. Ok. Vamos a ver. Ya. Me encanta todo el detalle que han puesto en esta... Como en este cartoncito. Me encanta el detalle. Acá nos dan hasta una comparativa de... De la Olimpea Eau de Parfum. De Olimpea Legend y la Olimpea Blossom. Pueden verlo aquí. No sé si lo pueden ver, pero está increíble. Es un afrutado floral. Ok. Ok. Y dice acá. Olimpea Blossom. Afrutado floral. Si quieren un punto medio, ni muy dulce, ni muy floral, elegirían el Olimpea. Y si quieren un perfume que sea dulce y afrutado, sería Olimpea Legend. Me gusta. Como la comparativa perfecta. ¿Qué notas tienen? Nos indica aquí. Rosa, pera y pimienta. Vamos a ver. Lo voy a aplicar acá porque ya he usado estos tres. Vamos a ver. Y creo que ya mañana les estaría haciendo reseña de... O sea, mañana... Mejor dicho, mañana sería probándolo bien para hacerles una reseña o unas primeras impresiones más completas de este perfume. Ahí les voy a mencionar la estela y la duración, sobre todo, que es algo muy importante para ustedes. Yo lo sé. Vamos a ver. Oh, no sale. Salió, pero no salió bien. Un poquito. Ya. No, pero creo que es suficiente. Ya mucho. Porque se siente bastante. Ok. Bueno, chicos. Ya. Este de aquí rompe... Uf, no. No se parece en ningún Olimpea anterior. Ok. Desde ya les digo. Completamente distinto. Lo que yo va haciendo en mi piel, sobre todo, es la pimienta. Siento la pera... Muy, muy poquito. Pero la pimienta acá es como la reina, la protagonista. Wow. Ok. ¿Qué más le siento? Bueno, acá dice que notas florales. Sí. Rosa. Ah, ok. Sí, 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 sí. La rosa. Rosa, miren. Para mí es rosa con pimienta. Pera, pero así, ligero, un toque de pera, pero es pimienta con rosa. Yo no soy muy amante de la rosa, les voy a ser honesta. No soy. A menos que es una rosa súper fresca, súper chispeante, sí. Pero sí es una rosa como un poquito más como mezclada con pimienta, más oriental. Ahí como que no soy muy amante de eso, pero sé que hay chicas a las que les encanta, así que, ¿por qué no? Otoño, ya. Yo este lo usaría también en climas que sean moderados. Puede ser primavera u otoño. No lo usaría para verano, no lo usaría para invierno, para nada, porque en verano le faltaría más frescura, como ya les comenté anteriormente. Y en invierno le faltaría más cuerpo, más densidad. No, no, esto siento que es como intermedio, ¿no? Otoño, primavera, sí. Ahora, ¿cuánto le pondría a este? Yo le pondría, según gustos personales, ojo, no es como que lo definitivo para todos, definitivamente. Definitivo, definitivamente. No. Le pondría un 6, ¿ok? Para mí es un 6, porque no soy amante de las cagancias que tengan rosa y menos pimienta. Entonces, no niego la calidad, pero le daría un 6. Igual, no está nada mal, huele bien y la botella está bien bonita, bien bonita. Ya en mis primeras impresiones sabrán mucho más sobre la estela y la duración, porque antes de dar mis impresiones, debo de probarlo por lo menos un día entero, usar solo este perfume. Y así poder juzgar de manera más acertada, ¿ok? Bueno, chicos, me he divertido mucho. Me encanta hacer esos videos y espero que les haya gustado también. Si ha sido así, no olviden dar un like. También suscríbanse a mi canal activando la campanita. Seguid mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, donde subo contenido constantemente. También están súper invitados a mi canal en Telegram y al grupo Perfumadas en Facebook. Como siempre, dejo todos los enlaces abajo en la caja de información. Y ahora sí, nos vemos en un siguiente video. Seguiré... Ahí tengo varias muestras y así que puedo hacer varios videos así para que ustedes puedan conocer de manera más dinámica qué es lo que pienso de ciertos perfumes. Nos vemos en un siguiente video. Un beso a todos. Bye. Bye.